muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches y sean bienvenidos a este canal en este vídeo les quiero recomendar mangas y webtones con género fantasía y romance hola qué tal cómo están y espero que bien super bien no se olviden que siempre voy a estar recomendando de la página que hizo cualquier información con respecto al canal ok ahora sí comenzamos seduciré al duque del norte pretende ser mi amante y únete al círculo social selena la estrella principal que atrajo la atención de todo el mundo fue llevada repentinamente a la tierra del norte del duque durante un accidente en un rodaje calción el duque del norte que la salvó de las bestias infernales le ofrece a selena la oportunidad de volver a casa a cambio de recopilar información en varios círculos sociales al pretender ser su amante selena acepta rápidamente la oferta de calcio pero por qué demonios no puedes hacer esto no crees que la respuesta a eso debería ser obvia para ti las habilidades de actuación del duque del norte son horribles cambiamos el plan te seduciré en su lugar y así comenzó la relación contractual entre los dos mejorará primero la habilidad de actuación de calcio o comenzará a tener verdaderos sentimientos por selena con género fantasía y romance mi novio es un dios el amor es divino mi sol y vive una vida sin sobresaltos entonces un día un hombre desciende de los cielos ante ella y afirma ser un dios también insiste en que miso tiene un anillo uno que le había dado a su amante hace siglos estás diciendo la verdad y si es así significa eso que miso es la reencarnación de su antiguo amante que pasará lograrán tener alguna relación o le entregará simplemente el anillo con género fantasía romance y web cómic melocotón en junio dos vidas dos matrimonios fallidos los dos matrimonios fueron un completo fracaso lea se encuentra ya en su tercera vida que no se quiere casar a la edad de 16 años es de traición que la familia lleve pretendientes para que elija con quien casarse tenemos a uno que es muy poético y le da flores cada vez que la va a cortejar el segundo su familia tiene venta de joyas así que es una persona rica y el tercero del tercero que es julian no se le conoce mucho se sabe que va a heredar un ducado pero de ahí en más no se sabe por qué en las dos vidas que ella tuvo julian sólo habló con ella un día ella se enamoró en la primera vida de él físico genial altitud pero le habló un día y el resto del tiempo que la tenían que cortejar ya nunca más le habló en su primera vida eligió a una persona en la segunda eligió a la otra persona pero en los dos casos fueron fallidos ya en esta tercera vida ella ya no se quería casar pero algo cambió porque julian un hombre frío después de haberlo conocido en sus primeras dos vidas se convierte en un hombre amable qué es lo que él pasa con julian logrará ella tomar la decisión de si casarse y ser feliz con género aventura drama fantasía romance la bestia es domesticada por la villana reencarné como la villana psicópata iliana que recoge a un hombre llamado magnus y lo doméstica espera que soy iliana lo domé una bestia que no puede hacer nada sin mí y dos años después comienza su venganza por convertirse en emperador género fantasía romance y web cómic adopté al protagonista masculino ella rescató al protagonista masculino de una novela de fantasía quien era abusado por su tío lo ayudó a crecer como un gran mago para salvar el mundo puedo llamarte mamá solo una vez ella pensó en el calor del niño que le llamó madre no importa qué ocurra ella protegerá a este niño ella conoció a un hombre que era completamente diferente a los nobles que ha visto hasta ahora en el sur de torres a donde ella escapó de manera segura y se asentó él respeta a las personas sin importar su estatus y piensa en los demás antes que en sí mismo y tiene sueños que nunca alcanzará algún día tor será lo suficientemente rico y poderoso para que nadie tenga que preocuparse por su estilo de vida y sus vidas no puedo descansar hasta que llegue ese día eso sería suficiente si ella y el niño pudieran vivir felices para siempre género fantasía familia magia seré la madre del guerrero alrededor de 20 años en el futuro el mundo es destruido debido a la invasión de demonios sólo hay una forma de evitar la destrucción cásate con el duque conocido como el monstruo y da a luz a su hijo que crecerá para convertirse en el futuro guerrero yelena que vio el futuro decidió casarse con el duque monstruoso y dar a luz a su hijo para salvar el mundo sin embargo ella pensó que sería capaz de terminar con esto pero en las inexpugnables defensas de su esposo están más allá de la imaginación podrá yelena dar a luz al guerrero y salvar al mundo al final con género comedia drama fantasía romans nuestro tirano se ha vuelto más joven fui arrastrada a un libro que había leído con mucho esfuerzo nunca pensé que mi vida dependiera de ese libro yo que ya conocía casi todo el contenido del libro empecé a aprovecharlo para ganar dinero chicos ustedes tienen mucho dinero pero yo no lo tengo tres meses después de ganar gracias al contenido del libro que yo daba a conocer como profecía al final fui arrastrado al palacio imperial y allí conocí a mi personaje favorito el emperador tú que lo sabes todo eso podría decirse pero no sé gran cosa si es así entonces dime cuando volveré a mi estado original finalmente el emperador apareció tras cortinas tenía la imagen de un niño el emperador es tan joven con género comedia drama fantasía reencarnación romance y en el reino de nox existe una larga tradición que consiste en hacer una prueba para elegir a la princesa heredera estas pruebas son conocidas como garden todas las damas desde 14 años de familias nobles pueden presentarse pero sólo puede haber una candidata por familia el garden empieza una vez que el príncipe heredero cumple los 20 años que sería ser la princesa heredera sería más divertido que aquí postres comida deliciosa debe haber muchos vestidos elegantes me gustaría tener amigas de mi edad mientras me la paso bien escogerán a la princesa heredera ese era mi objetivo desde el principio quien será elegida una señorita de una familia distinguida una señorita glamurosa y carismática una señorita elegante y honrada debe ser una señorita bella y elegante verdad pero eso no tiene nada que ver conmigo un viaje gratis que emoción apleven a comer una semana más tarde de repente alguien tocó las puertas de mi casa me presento soy rosel luriel luriel si es una luriel es la primera familia de guerreros del imperio iris luriel es mi hermanastra mi madre era una plebeya me permiten contarles mi historia luego de contar su historia dijo por favor acéptenme como hija adoptiva pero mis padres claro se negaron rotundamente pero ella les comentó que se quería convertir en la princesa heredera y mis padres cambiaron completamente como arte de magia que está pasando no lo entiendo entonces mi sueño por querer un viaje de gratis no se cumplirá que separará de mi y de mi familia con género drama fantasía magia romance y webcomic elizabeth han pasado 10 años desde que vine a vivir al bosque prohibido cuando tenía 10 años un día mientras vendía mi última cesta de fresas y estaba un desfile porque estaban los nuevos duques de la ciudad yo seguía vendiendo mis fresitas cuando de pronto una persona como todos imán vestidos iguales no se se distinguía a quien era el duque aunque las calles que nos separaban estaban llenas se sintió como si estuviera delante de mí cuando de repente gritan agacha la cabeza no puedes mirar hacia el duque ah este hombre es el duque repentinamente agaché la cabeza cuando el sirviente del duque llegó a decir fresitas yo si a cuánto están las fresas levanté la cabeza y nuestras miradas se encontraron nuevamente este debe ser el primer encuentro del destino que deparará de nuestra bella y hermosa elizabeth con género acción comedia drama fantasía romance telenovela y sobrenatural esto es todo por hoy si tienen otros que pasen por alto no duden dejarlo en los comentarios espero les haya gustado si es así no olviden dejar un buen me gusta y compartir para que más personas se unan a este bello mundo de la lectura nos vemos para la próxima ok bye bye matane